En esta edición de Creative Talks Podcast, ¿por qué las cosas deben pagarse dos veces? Te contamos exactamente por qué. Estamos todos de acuerdo que cuando compramos un algo, ya sea un producto, un servicio o lo que sea, pues tenemos que pagar por ese bien. No importa si pagas de manera tácita, dinero, etcétera, o si pagas a través de, no sé, de un trueque, etcétera. Pero sabemos que existe una transacción. Sin embargo, algo que reflexiona este artículo es que hay que pagar un segundo precio. Y si no pagas ese segundo precio, no importa que hayas pagado el primero. Tu inversión, ya sea de tiempo, dinero y esfuerzo, se va a la basura si no pagas este segundo precio. ¿Qué sucedió con una apuesta que duró 25 años? ¿Y qué significa para los tiempos que estamos viviendo? Entonces, por un lado tenemos a Kevin Kelly, de un lado del ring, diciendo, eh, viva la tecnología, esto nos va a salvar. Y por el otro lado es él diciendo, no, esto va a acabar todo. Entonces, él era una persona que constantemente, a través de todo lo que él hacía, se quejaba de la modernidad, se quejaba de la tecnología y su propuesta era regresar a una economía de subsistencia. Entonces, él prácticamente era esa persona que amaba a los luditas y que se quejaba arduamente de la tecnología. Y de hecho hizo, pues, algunas provocaciones sociales. Por ejemplo, un día atacó a una computadora IBM con un mazo de 10 libras en público, así, diciendo, esto tiene que morir. Así, muy, muy, este, muy teatral todo el tema. Entonces, cuando Kevin Kelly se topa con este libro, dice, ¿quién es este sale que osa escribir este tipo de cosas? Entonces, lo investiga y de repente dice, lo quiero entrevistar. Pero más que quererlo entrevistar, le quería poner lo que en México se conoce como un cuatro, que es como una trampa de te voy a hacer que hagas algo para yo conseguir otra cosa. Y lo que Kelly quería, más allá de conseguir una entrevista, era hacer una apuesta con este señor. Pero una apuesta pública que todo el mundo la supiera y un poco como exhibirlo, ¿no? De que, pues, tú no tienes la razón. Y les recomendamos algo más poderoso que el brainstorming. Disfruten esta edición de Creative Talks Podcast. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad. Una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo. Y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot, BlackSchool y BlackBull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast. El podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios, futuros. Y como cada semana me acompaña John Black. Bienvenido, John. ¿Cómo estás? Hola, Ferrocha. Muy bien. Cansado, ¿no? Semanas de arranque muy intensas energéticamente y llenas de actividades. Pero aquí estamos. Gracias por estar escuchando. Si esta es tu primera edición de las Creative Talks Podcast, bienvenido, ser humano, a esta línea de tiempo. Y Fer, comenzamos con esta edición. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. John, vamos a comenzar hablando de un tema que a mí la verdad me hizo reflexionar bastante. Y esto fue a raíz de un artículo que leí que lleva por título Everything Must Be Paid for Twice. Que en español sería Las cosas deberían ser pagadas dos veces. Y prácticamente lo que esta lectura trata de comunicar, o al menos así yo lo percibí, es una lección que pretende ser financiera en el sentido de invertir mejor nuestro dinero, etc. Pero yo no me quiero concentrar ahí. Me quiero concentrar en la parte de la enseñanza de vida que esto me deja. No nada más en la inversión económica o financiera, sino en la vida con muchas cosas que a veces no consideramos. Mira, ocurre lo siguiente. Estamos todos de acuerdo que cuando compramos un algo, ya sea un producto, un servicio o lo que sea, pues tenemos que pagar por ese bien. No importa si pagas de manera tacita, dinero, etc. O si pagas a través de, no sé, de un trueque, etc. Pero sabemos que existe una transacción. Sin embargo, algo que reflexiona este artículo es que hay que pagar un segundo precio. Y si no pagas ese segundo precio, no importa que hayas pagado el primero. Tu inversión, ya sea de tiempo, dinero y esfuerzo, se va a la basura si no pagas este segundo precio. Por ejemplo, si tú quieres comprar un libro y para comprar el libro requieres invertir, no sé, X cantidad, 100 pesos, 200, 300 pesos. Ese es el primer precio de ese libro, ¿vale? Lo que vas a pagar por él. Pero el segundo precio sería las 10 horas o el tiempo que te tome leer el libro. Y eso es algo que me dejó reflexionando muchísimo porque no importa que hayas pagado por ese bien o por esa cosa una vez. Debes pensar lo que vas a pagar una vez que la tengas porque si no, solo se vuelve energía estancada que ya no vale la pena. Y ya no solo te costó los 100, 200 o 300 pesos del libro, sino que ahora que lo tienes ahí todo empolvado, nada más adornando tus llamadas en Zoom o lo que sea, no pierde automáticamente su valor y por lo tanto esa inversión que tú hiciste se va a la basura. Y eso es algo que nunca nos enseña, nunca nos ponen a reflexionar sobre este segundo precio que hay que pagar para tener las cosas y para explotarlas al máximo. ¿Tú qué opinas? 100% de acuerdo. Creo que uno de los ejemplos que hemos hablado en este podcast tiene que ver con la industria de los autos, ¿no? Y es toda la cantidad de tiempo invertido para conseguir una cantidad monetaria que es transaccional para tener un auto. Y luego que tienes ese auto, el auto en promedio está detenido entre el 92% y el 98% de su vida útil. Exacto. Hay una economía del desperdicio muy cabrona. Y en algún momento, hace dos o tres años, Fer, platicábamos que uno de los grandes temas en el mundo no era tanto el cómo generamos diseños circulares o optimizamos las cosas. Y que una de las salidas más inmediatas era optimizar o más bien eliminar el desperdicio de todo. Y esto va desde objetos hasta alimentos, ¿no? Hay un gran, gran desperdicio. Y Fer, yo creo que esto es culpa de la industrialización y el capitalismo. Perdón que suene tan de izquierda. Pero la industrialización permitió, en este ejercicio de los dos precios, Fer, poder hacer mucho más accesible el primer precio. Es decir, en el ejemplo del libro, un libro, en verdad, entre el que te sientas, lo escribes, investigas, depuras, mandas a producir, agarras las hojas, las fabricas. Un libro te debe estar costando entre 15 mil y 30 mil pesos hacerlo, ¿no? Y la industrialización permite que esa cosa se industrialice y te cueste 300 a 500 pesos acceder a un libro. Por lo tanto, hace mucho más fácil la entrada inicial. Pero la gente tiende a desperdiciar todo lo que llega a sus manos. Y ese es un gran cuestionamiento de este segundo precio. Y creo que ahí tocas un punto que también aborda el artículo sobre esta industrialización. Que, por un lado, ha reducido muchos primeros precios, pero también nos ha dado mucho más para considerar pagar. Esto es, tenemos tantas opciones y tantos gadgets, tantos juguetes, tantas cosas que anhelamos, ¿no? Siendo honestos, porque sí, el capitalismo, lo que sea, pero estamos en ese sistema y nos encanta comprar y nos encanta estrenar y queremos tener cosas. Pero de repente entramos en este dilema donde sentimos que nunca vamos a tener dinero suficiente para pagar este primer precio, ¿no? Y nunca va a ser suficiente. O sea, siempre que tengas algo, pareciera que vas a querer más y más. Y cuando una persona recibe una ganancia inesperada, inmediatamente piensa en más primeros precios que ahora puede pagar. O sea, es decir, cuando tú recibes un dinero o te ganaste algo o trabajaste un montón o te metiste a una tanda, lo que haya sido, y de repente recibes una cantidad de dinero que usualmente no recibirías, en lugar de pensar en el segundo precio, lo primero que hacemos es pensar en el primer precio de, ah, pues ahora sí me voy a poder pagar este, no sé, voy a poner un ejemplo, este videojuego. Y dices, ajá, pero ¿vas a tener tiempo realmente para jugarlo? ¿O solo es porque te sentiste capaz de pagar ese primer precio, pero no estás dispuesto a pagar ese segundo precio? Y creo que eso es muy importante. Cuando te pones a reflexionar, el otro día leí en Twitter una historia que era un poco broma y un poco no, sobre por qué una persona no se compraba unos pantalones cargo. Y decía, es que los veo y me encanta que tengan todas esas bolsas y cositas para poder meter. Ya sabes, estos pantalones cargo justo que tienen. Y dice, pero no sé si soy digno de esos pantalones, porque ¿qué voy a meter? ¿Qué voy a guardar? ¿Le voy a hacer tributo a eso o nada más voy a estar guardando plumas y chicles? Y hacía como una broma de eso. Pero me dejó reflexionando y dije, claro, o sea, de repente compras cosas que no, que solo porque pudiste comprarlas o porque a lo mejor lo habías estado anhelando desde hace mucho tiempo, pero nunca te cuestionabas este segundo precio. Me encanta. Es una gran crítica a la vida personal de cada uno de nosotros. En eso sí lo podemos mover. ¿A cuántos de ustedes hoy, tú que estás escuchando este podcast, tienes un teléfono móvil, un smartphone, que te costó X cantidad de dinero y esfuerzo y tiempo? Y ya lo tienes, ¿va? ¿Cuánto realmente estás explotándolo? ¿Qué apps estás descargando? ¿Cuántas realmente utilizas? Y de repente sale una nueva versión y ya sé, esto tiene que ver con obsolescencia programada, pero de repente es, ¿le sacaste jugo? Por ejemplo, una de las preguntas que hacemos tú y yo, Fer, a la hora de que compramos nueva tecnología, que ojo, siempre procuramos tener lo último, es ¿cuánto vamos a utilizar, explotar en ese segundo precio? Es como, a ver, una computadora te cuesta 80 mil, perfecto. ¿Lo vamos a explotar cada centavo de esos 80 mil pesos? Es como, sí, no. Entonces no la necesitas. O la computadora que tienes, ¿la has explotado realmente como para decir, ya le saqué todo lo que tenía que dar y ese segundo precio, inclusive es mucho más rentable que el precio de entrada? Esas son preguntas bien interesantes, Fer. A mí me encanta porque prácticamente cuando hablamos de una postura minimalista de las cosas, el tener poca ropa, por ejemplo, cada vez que compramos ropa tiene que ver con este tema utilitario, ¿sabes? No es como de, uy, ya tengo una chamarra que me costó, costó 100 pesos o 10 mil pesos. Da igual el precio de entrada, lo que importa es cómo la usas. Uy, era de 10 mil pesos y se rompió la tercer puesta. ¡Carísimo! Pagaste muchísimo en la entrada y muchísimo en el uso. Sin embargo, no sé, una playera de 200 pesos que se la compraste a un diseñador, de repente ya traes 40 puestas porque era utilitario, estaba hecho para tu performance diario. ¡Wow! Se hizo hiper rentable y redujiste totalmente esta economía del desperdicio. Y ahorita tocaste un punto bastante interesante que ahí es donde me quiero detener un poco también y es el tema de cuánto dura el primer precio. ¿Cuánto tiempo dura o sigues pagando el primer precio? Entonces dice, cuando tú agarras algo a 80 mil meses sin intereses, bueno, en estas promociones del Buen Fin y todas estas cosas. O sea, tú, no sé, te la pasas pagando 18 meses el primer precio y no logras disfrutar o pagar el segundo precio. Claro, el segundo precio te duró dos meses, ¿no? Exacto. Y es como, wow, o sea, es real. Cuando tú creas esta deuda, inmediatamente o proporcionalmente se hace más costoso el segundo precio o incluso a veces hay un impago de ese segundo precio porque ni siquiera lo disfrutaste, ni siquiera obtuviste realmente la recompensa o lo que estabas buscando. Por lo tanto, está muy fuerte porque un bien no vale la pena, ni el esfuerzo, ni el dinero si no logras pagar ambos precios y, como tú decías, John, sacar provecho de eso. Y si lo piensas, y a mí me ha pasado porque yo a veces, la verdad, tengo que confesar que me meto a Amazon solo por hobby, así de, ay, quiero ver qué hay porque me encanta ver, o sea, me encanta ver que hay gadgets de cocina, ¿no? Ya soy esa señora, ya soy esa persona, pero siempre que estoy ya a punto de agregar X cosa al carrito, me cuestiono de, ay, ¿realmente voy a estar así horneando pasteles y haciendo cosas? La verdad, no. Uno, porque no estoy dispuesta a pagar ese segundo precio en el sentido de que no prefiero ese tiempo a lo mejor descansar o hacer otra cosa que estar en la cocina. Habrá quien diga, no, yo sí pago el precio, está bien. Pero creo que el tema no es que sea bueno, que sea malo, ni estamos aquí dictando que sí tienes que comprar y que no. Simplemente es una invitación a que te hagas esta pregunta de cuál va a ser ese segundo precio. Y ese primer precio que tú pagaste, Fer, debe estar acompañado siempre de un propósito del por qué estás pagando ese primer precio. Déjame me explico. Luis Armando Jiménez Bravo y nosotros tenemos un intercambio junto con Yemela Sheffer. Es como nosotros pagamos el app de la Fórmula 1 y compartimos passwords. Y ellos pagan el de Masterclass y compartimos passwords. Sinceramente, un año después de ese ejercicio, Fer, yo solo he tomado dos Masterclass. Dos de como cincuenta y tantas opciones que, ojo, hace una semana comencé a hacer el listado de ¿Por qué no estoy viendo este y este y este? Y ya los metí a mis favoritos. Si cada semana le dedicas a tomar un Masterclass, tendrías 52 nuevas ideas de 52 personas increíbles una por semana en menos de un año. Bueno, en un año. Ese desperdicio de energía, ese desperdicio del segundo precio, estamos totalmente siendo pobres. Y ese es un tema importante. Probablemente la gente compra cosas en su primer pago, en esta primera entrada, solo por un tema estético o de estatus. Pero de nada sirve ese tema de estatus o estético si no lo usas. Por lo tanto, necesitas tener este segundo precio utilitario. ¿En qué lo convertiste? ¿En conocimiento? ¿En entretenimiento? ¿En ocio? ¿Realmente lo aplicaste? ¿Cuánto tiempo? No estamos cuestionándonos. Bueno, al menos tenemos más conciencia después de este segundo precio. Ahora que queda claro es ¿Cuántos segundo precios hoy están en tu vida presentes siendo desperdiciados o no utilizados? Me encanta la reflexión, Fer. Y además, ¿sabes qué? Aquí entra una tercera discusión, que creo que esta sería la última en términos de la estructura que le estamos dando a esta conversación. Y es el tema de, ok, ya compraste X cosa por un dólar o por un peso o por 10%, no importa la cantidad, ¿vale? Pero esa cantidad, ya sea 1 o 100, está siendo desperdiciada si no pagas posteriormente este segundo precio. Pero además, cuando quieres pagar ese segundo precio, te das cuenta que hay mil cosas compitiendo por tu tiempo. Por ejemplo, si compraste un libro de un dólar, vamos a poner, y no pagaste el segundo precio, que era invertir las horas para leer el libro, de repente te empiezas a llenar de objetos que compraste solo por su primer precio y cuando quieres hacer algo te topas que tienes, no sé, 8 horas libres, pero por esas 8 horas libres están compitiendo. El libro que compraste, el servicio de Netflix que tienes, el servicio de Amazon, el pasar tiempo con tu familia, el resolver los pendientes que tenías. Entonces, de repente estás saturado porque no sabes en qué pagar ese segundo precio y cuando tienes muchas deudas en ese segundo precio compitiendo por esas mismas 8 horas que tú tienes o las que sea, entonces vas a sentir este abrumamiento y este no me está alcanzando. Y este de no me está alcanzando, ya sea no me está alcanzando la vida, no me está alcanzando el dinero, genera un círculo vicioso de escasez porque es que es muy paradójico, esa cosa de tener mucho es lo que a veces nos mueve hacia la escasez y uno pensaría, no, pues entre más tengo, pues más estatus, más reconocimiento tengo y en realidad no, este sentimiento de escasez comienza a ser uno de los efectos secundarios de nuestra insuperable deuda de este segundo precio y entonces lo que hacemos o las alternativas viables, por un lado te cargas y te entregas al exceso de entretenimiento y de satisfacción o placer inmediato o renuncias y dices realmente de todo esto por cuál valió la pena pagar ese primer precio y ahora por cuál vas a apostar a pagar este segundo precio para dejar de sentir esta escasez y comenzar a cambiar eso por abundancia en todo sentido. ¿Significa, Fer, que alguien que paga muchos precios de entrada es pobre aunque tenga muchas cosas? Sí, en términos de este ejercicio sí, porque de repente tienes, no sé, voy a poner un ejemplo, 30 opciones, pero nada más tienes 5 horas para poder invertir en esas 30 opciones y te vuelves escaso en ese sentido, entonces empiezas a sentir este sentimiento de no, es que no puedo, es que no me da la vida, es que tengo un montón de libros y entonces ¿para qué compraste un montón de libros? ¿por qué no vas uno a la vez? Esta vorágine que tenemos o esta voracidad sobre tener, poseer, nada más porque estuvo de oferta o porque el calor de momento me ganó hace que empecemos a caer en estos ciclos de escasez. Y entonces cuando pagas el primer precio puedes convertirlo a una inversión, ya no es un gasto sino una inversión, en cuanto asumes el segundo precio y lo usas en el día a día. Exacto, en síntesis de todo esto que estamos conversando es un producto o algo que ya has comprado no está saldado hasta que pagas el segundo precio. Y eso es increíble porque cuantos de ustedes llévenlo como tú dices, Fer, ya no a los libros sino a la parte de los contenidos multimedia, ¿no? Es como, ah, tengo Netflix y Disney Plus y ahora quiero Amazon Prime y es como, ¿y tienes todo el tiempo de consumirlo? No, pues entonces no lo compres, compra el que más vayas a usar y si no, o sea, si de plano el otro tiene un solo contenido que quieres pues consiguete un amigo para hacer un cambalache, un intercambio de passwords y con eso ya vas a tener la riqueza en ambos mundos, ¿no? Creo que estamos en un punto en la economía y aplica a todo lo demás desde los contenidos académicos que estudias, los libros, los podcasts, los blog posts, etcétera que en lugar de estar consumiendo de manera pobre ahora puedes invertir ese tiempo y obtener riqueza. Totalmente, al final del día averiguar o encontrar la respuesta de cómo pagar el segundo precio no es difícil lo difícil es darnos cuenta y asumir esta conciencia de ese momento en el que normalmente pensamos en comprar algo y tener solo un impulso de hacerlo y no cuestionarnos esa es la parte crucial cada que estés a punto de hacer una compra compulsiva porque además uno sabe o sea, uno sabe cuando vas a comprar algo porque dices me lo voy a dar porque soy un adulto independiente con gustos bien de mentes lo cual es como, ok pero piensa en este segundo precio porque igual si el segundo precio es solo estética porque yo colecciono, no sé, funcos y me encanta y ahí van a estar detenidos por los siglos incluso hay gente que yo no lo saco de su caja porque tengo la esperanza muy ilusoria de que en 2050 van a valer no sé cuánto está bien el tema no es que lo hagas o no lo hagas el tema es que tengas conciencia de ese segundo precio a pagar y sepas que si vas a tener ahí una colección de funcos no va a estar saldada hasta que pagues ese segundo precio Fer, esto me lleva a algo que ya platicamos tú y yo de lo limitado que es tu tiempo y en algún momento del podcast tú platicaste que estabas como una crisis porque no te va a alcanzar el tiempo de tu vida a leer todos los libros que querías leer a ver las series que querías leer entonces, de alguna manera yo tengo 40 años no sé cuántos años tengas tú que estás escuchando este podcast pero a partir de este instante me di cuenta que mi tiempo es absolutamente limitado tenía razón Steve Jobs cuando decía wey, tu tiempo es absolutamente limitado inviértelo úsalo sabiamente y creo que aquí el secreto de esta vida no es poseer todo lo que tengas que poseer es tomar y convertirlo en riqueza y la riqueza no es dinero Fer significa en cosas que sí querías que sí querías incorporar a tu vida que te da aprendizaje y saber decir no a las cosas que solo te van a quitar el tiempo o te van a empobrecer aunque las poseas esa última frase John con esa última me quedo hay cosas que te van a empobrecer aunque las poseas eso con eso cerramos esta parte del podcast estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black únete al mejor club de innovación negocios, diseño, creatividad y futuros únete a Black Creative Intelligence suscríbete por 99 pesos al mes y ten acceso a artículos, reseñas de libros recursos descargables reportes, sesiones de innovación revistas especializadas Black Creative Intelligence suscríbete en el sitio blackci.rocks Black Creative Intelligence presentado por Blackboard What If el mundo de la educación está en plena disrupción y esta es nuestra propuesta te presentamos Black School la escuela de diseño, creatividad, innovación negocios y futuros más disruptiva de habla hispana Black School programas académicos para mentes que están buscando qué es lo que sigue visita blackschool.rocks y encuentra el programa académico que llevará tus habilidades al siguiente nivel Black School presentado por Blackboard y Black Creative Intelligence What If Cada 15 días Luis Armando Jiménez Bravo e Imelda Sheffer conectan los puntos más complejos de la economía negocios emprendimiento planeación financiera y administración en Conectando Puntos Podcast Bienvenidos a Conectando Puntos el podcast en el que hablamos de economía, psicología finanzas, sociología y básicamente cualquier área del conocimiento que nos ayude a tratar de entender este pequeño y loco mundo que llamamos sociedad Conectando Puntos un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Sesc Consultores Conectando Puntos disponible en todas las plataformas donde escuchas podcast Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John esta sección debería llamarse chismecito tecnológico porque lo que les voy a contar ni Pepe Origel se atrevió a tanto ni ventaneando miren pasa lo siguiente ustedes ya saben porque nos han escuchado que una de nuestras referencias en términos de revistas que consumimos usualmente y que de hecho estamos suscritos es la revista Wired y ya sé que muchos van a pensar sí porque pues este pensamiento colonialista yo pienso igual hay muchas cosas de Wired que podemos criticar pero vamos a concentrarnos en la parte positiva en cómo al final del día evidentemente esta revista ha marcado un hito y desde su lanzamiento pues puso en la mesa temas tecnológicos que en su momento las revistas pues ni siquiera estaban volteando a ver porque pensaban que era una moda pasajera eso del internet sí como que el periodismo superficial de tecnología lo veían con Wired cuando era prácticamente el pulso de lo que el mundo se iba a convertir a 20, 35 años así que la verdad lo que hizo muy bien Wired pues fue contratar a muchas personas editores etcétera que ponían en la mesa no solamente temas tecnológicos sino con el tiempo temas de negocios de cultura de ciencia etcétera bueno uno de los creadores de esta revista es Kevin Kelly ¿vale? y bueno él siempre ha sido lo que se llama o se conoce como un tecno optimista esto es una persona que cree optimistamente en la tecnología y que cree que la tecnología nos va a poder salvar de todos los problemas que hoy tenemos ¿vale? entonces en su momento esto fue en 1995 Kevin Kelly se topó con la obra de un autor llamado Kirkpatrick Sale y bueno en ese momento Kirkpatrick Sale era la antítesis de Kevin Kelly o sea Sale decía esto que está pasando con la tecnología no es nada más que el casi casi que el anuncio del apocalipsis la tecnología nos va a destruir es más la tecnología va a destruir a la sociedad esa era como su declaración y de hecho la puso en un libro que se llama Rebels Against the Future que el libro existe ahí está si lo quieren consultar y bueno en este libro lo que lo que hacía Sale era vanagloriar todo este movimiento de los luditas o del ludismo que eran todas estas personas que en el siglo XIX estaban en contra de la revolución industrial entonces este grupo de personas decían justamente que las máquinas les iban a quitar sus trabajos que la revolución industrial no debería ocurrir y trataron de muchas formas de detenerla aunque evidentemente pues no lo lograron pero Sale se agarraba de muchas de estas ideas planteando exactamente lo mismo pero ahora con las nuevas tecnologías que en 1995 estaban surgiendo entonces él prácticamente adoraba este movimiento de los luditas y recordemos el contexto a principios de 1995 Amazon tenía menos de un año Apple estaba casi como que ni siquiera iba a seguir adelante Microsoft no había lanzado Windows 95 y casi nadie tenía un teléfono móvil y esto lo quiero poner porque ese es el contexto bajo el cual ellos estaban viviendo entonces por un lado tenemos a Kevin Kelly de un lado del ring diciendo viva la tecnología esto nos va a salvar y por el otro lado es él diciendo no esto va a acabar todo vale entonces él era una persona que constantemente a través de todo lo que él hacía se quejaba de la modernidad se quejaba de la tecnología y su propuesta era regresar a una economía de subsistencia entonces él prácticamente era esa persona que amaba a los luditas y que se quejaba arduamente de la tecnología y de hecho hizo pues algunas provocaciones sociales por ejemplo un día atacó a una computadora IBM con un mazo de 10 libras en público así diciendo esto tiene que morir así muy este muy teatral todo el tema y bueno entonces cuando Kevin Kelly se topa con este libro dice quien es este sale que osa escribir este tipo de cosas entonces lo investiga y de repente dice lo quiero entrevistar pero más que quererlo entrevistar le quería poner lo que en México se conoce como un 4 que es como una trampa de te voy a hacer que hagas algo para yo conseguir otra cosa y lo que Kelly quería más allá de conseguir una entrevista era hacer una apuesta con este señor pero una apuesta pública que todo el mundo la supiera y un poco como exhibirlo de que tú no tienes la razón entonces un día se presentó así y sin más en la puerta de Sale y pues ambos cuentan porque los han entrevistado en diferentes ocasiones alrededor de esta historia y decía Sale por su lado dice o sea no hubo nada de diplomacia no hubo café no hubo camaradería este güey llegó a lo que iba y por su lado Kevin Kelly dice sí pues yo la verdad me porté súper hostil porque mi objetivo era uno entonces llega y le dice oye ya leí tu libro y ya vi que dices que pues no crees en la tecnología y que al contrario quieres derrocarla quieres destruirla y pero lo que tú no te has dado cuenta es que la tecnología nos ha ayudado a hacer cosas que no podríamos haber hecho de otra manera y Sale para él él era como pues eso es trivial güey o sea tú porque pues estás muy optimista pero la verdad esto no va a pasar de hecho lo que va a ocurrir es que la sociedad se va a destruir y no va a prosperar al contrario se va a empobrecer va a ser todo esto contraproducente entonces Kelly ahí es cuando lo reta y le dice tú estás seguro de que esto va a pasar o sea estás totalmente confiado ¿confías en esta declaración que estás haciendo? y le dice por supuesto la sociedad va a colapsar escucha lo que te digo y le dice ah porque Sale le dijo en unas décadas esto va a ocurrir y Kelly le dijo no ponle fecha cuando tú crees que esta declaración que estás haciendo se va a llevar a cabo y entonces entre presionarlo un poco Sale terminó diciendo que en 2020 y entonces ahí fue cuando Kelly le dijo oye ¿estás seguro que en un cuarto de siglo uno puede determinar que pasan muchas cosas y tú o sea todavía le doy otra oportunidad como de retractarse y le dijo no estoy seguro en 2020 lo hacemos y ya está y entonces le dijo bueno hagamos entonces una apuesta y entonces Kelly traía en la mano porque él ya iba preparado para esto un cheque de mil dólares y le dijo te apuesto mil dólares a que en el año 2020 ni siquiera estamos cerca del tipo de desastre que tú estás describiendo y ahí imagínense el acuerdo cierran la apuesta pero pues tenía que haber un custodio de la apuesta no nada más entre ellos entonces recurren a William Patrick que en ese momento era el editor de ambos tanto había editado el libro de Kelly como el de Sale y se hace como hay un acuerdo formal de un testigo de esta apuesta bueno ya pasaron todos esos años la apuesta terminaba o se cumplía en diciembre del 2020 y lo que me impacta y aquí quiero hacer una pausa de la historia John es todo lo que ha pasado desde ese 1995 al día de hoy con la tecnología y como a esto me refiero yo cuando caemos en estos sesgos de las posturas absolutistas en donde entiendo que cada uno tenía una idea él la defendía lo cual bien tenían en ese momento cada uno desde su perspectiva tenían certidumbre de un mundo que ellos alcanzaban a ver pero creo que en ambos casos fallaron en aferrarse tanto a su idea que perdieron de vista un montón de cosas sistémicas y que giraban alrededor de la tecnología que podían mover la balanza o este veredicto hacia un lado o hacia el otro al final del día uno decía la tecnología nos va a salvar y el otro la tecnología nos va a destruir y esa es la misma conversación que hoy tenemos respecto a todo es el capitalismo no sirve el capitalismo si sirve el otro día yo me topaba con una conversación en internet donde me decían es que vamos a terminar como la película de wall y todos obesos sin hacer nada y otros decían no vamos a terminar salvando al mundo y estos polos que justo por eso la polarización no nos dejan nada bueno o sea de ahí no se puede sacar nada porque nunca vas a terminar de convencer ni a un punto de vista ni al otro o sea eso siempre va a estar en polos opuestos pero cuando tú intentas hacer el proceso real de dialéctica y ver los puntos no que tienen en común una visión ni otra sino todo el espectro que está en medio de esas dos posturas desde mi perspectiva se convierte en una conversación mucho más fructífera con mucho más visibilidad y con muchas más posibilidades que solo va a ocurrir esto o va a ocurrir aquello ok yo lo voy a abordar desde mi postura ok mi postura es traigo un pasado donde estudié periodismo y en el periodismo intentas porque realmente nunca llega a suceder pero intentas tener una postura neutral la neutralidad del periodismo es no involucrarte en los acontecimientos sino trata de retratar todos los puntos de vista posibles que te ayuden a describir lo que ocurrió en un evento lamentablemente el periodismo solo habla de cosas que o están ocurriendo o ya ocurrieron y esto Fer hablaba sobre el futuro décadas dos décadas y media después de esa apuesta por lo tanto el periodismo no sirve por lo tanto la neutralidad no existe ni siquiera en el presente déjame me meto más acá la neutralidad simplemente con el hecho de que tú como periodistas periodista decías tomar la fotografía desde un ángulo y eso publicarlo en un artículo ya estás tomando postura ya estás decidiendo qué fue importante por qué decidiste enfocar en esa imagen determinadas cosas y decidiste capturarla y presentarla por lo tanto la neutralidad no existe lo que sí existe es la amplitud es decir el número de vistas o perspectivas o puntos de análisis que tiene un acontecimiento y aquí prácticamente había dos bandos una tesis y una antítesis que desde el punto de vista creativo lo es todo cuando hay tesis y antítesis hay choque y para sacarle provecho a este choque y a esta crisis tienes que crear una síntesis aquí voy con todo esto me queda claro que el creador de Wired o uno de los fundadores tenía una apuesta optimista sobre el futuro porque ¿quién no la tuvo? tú y yo vivimos a mediados de los 90 más o menos en esa misma línea del tiempo Fer probablemente fue tu primera experiencia con el mundo de internet comercial como lo conocemos y probablemente te tocó jugar con los primeros dispositivos las primeras computadoras comerciales las primeras apps Napster etcétera que había en ese momento y de alguna manera te dejaba ver hacia dónde filosóficamente se iba a mover en el resto de los años en lo que la cultura adaptaba a esos comportamientos y los convertía en otra cosa definitivamente la tecnología ha marcado la historia de la humanidad descubrimos el fuego tecnología descubrimos cómo sembrar tecnología descubrimos cómo comunicarnos lenguaje tecnología cada salto importante en la historia de la humanidad ha sido y seguirá siendo por un acto tecnológico disruptivo que cambió el ritmo de las cosas y hoy no ha hecho internet y la tecnología más que siguiendo trayéndonos cosas que nos han hecho revolucionar y ser disruptivos entonces yo sí creo que por un lado sí hay una destrucción de la sociedad y la destrucción puede ser un tema científico de oye en ese momento la gente tenía ciertas formas de pensar y hoy tenemos estas formas de pensar lo cual se puede decir como negativas pero yo sí creo que la tecnología bien utilizada es una herramienta potencial para ayudar al ser humano Fer mi postura es esta estoy en una crisis en mis 40 años porque ante tanta cantidad de posturas de un evento único mi pregunta es ¿cuál fregados necesito abrazar yo para explicarme el mundo? ya sé el máximo posible ya lo hice pero entonces no puedo yo en mi personalidad como Jonathan o John decir estoy de acuerdo con los dos y con los otros ocho mil puntos de vistas distintos no necesito tomar postura y si tienes una postura clara significa que tienes una hipótesis de las cosas y probablemente te equivocas y corrijas pero hay una hipótesis una postura a mí me gusta cuando dos o más posturas chocan siempre y cuando estén abiertas a la síntesis final y creo Fer que de esa apuesta de 1995 a hoy 2022 donde ya ocurrieron dos años más de la meta clave del 2020 ya llegaron a una postura justo a eso voy y nada más antes de pasar al veredicto final de esta apuesta lo que entiendo perfectamente lo que dices y entiendo que el mundo está construido de estas síntesis e inclusive antes que nosotros existiéramos pues el planeta hizo su propio proceso de dialéctica para poder crear vida y eso está claro y eso no lo estoy sometiendo a ningún tipo de cuestionamiento pero al final del día para mí la polarización o el simple choque no lleva a ningún lado o sea y hoy lo vemos con la parte política con la parte económica que si fifís que si chairos que si el liberalismo que si no sé qué y es no es que esté mal poner la mesa o discutirlo lo que está mal es que nada más está uno borbardeando al otro pero nunca tienen esta apertura que bien mencionabas de decir ok bueno a ver voy a dejar que emitas tu juicio tu hipótesis las ideas y yo también voy a emitir las mías y con base en eso vamos a encontrar que a lo mejor ninguno los dos tiene razón y entonces hay otra tercera postura o cuarta o quinta o un mashup de todas y creamos una nueva idea creo que ahí es donde está la falla y eso es justo lo que pasó en este proceso ellos nunca o sea fue como que yo voy a ganar o tú creo que en el momento que entras a un debate o a un proceso de dialéctica con la idea en la cabeza de voy a ganar ahí ya perdiste tiene razón en una apuesta excepto en el mundo deportivo donde las reglas están muy claras y son muy predecibles hay una línea del tiempo puntual hay reglas si la apuesta vale o sea es como de pues si va a ganar uno ¿no? el fútbol americano entonces la apuesta es claro va a haber un ganador pero cuando hablamos de fenómenos culturales Fer esto no se puede apostar exacto pero si se puede hacer un pronóstico que ellos estaban haciendo uno estaba pronosticando que esto iba a ser para desastre y el otro estaba pronosticando que probablemente esto iba a ser muy bueno pero justo estás dando en un punto en donde no sé por qué diablo seguimos creyendo en los pronósticos si los pronósticos nos han fallado toda la vida lo acabamos de ver con el campeón de tenis contra todo pronóstico incluso del big data la inteligencia artificial diciendo que él solo tenía el 4% o el 6% no recuerdo de probabilidad de ganar fue icónico esa foto esa y de repente gana se nos olvida que somos esa espontaneidad y que somos personas al ser seres humanos algo que nos hace humano es que somos capaces de romper el algoritmo de quebrar un sistema completo de inteligencia artificial o de big data aunque tengas todo en contra exacto y ese punto es lo que yo no estoy a favor de los pronósticos por un lado no sé por qué seguimos creyendo en ellos si todos han fallado o sea pocos son los pronósticos y creo que es más un tema de aleatoriedad y que pues alguien tenía que atinarle pero los pronósticos no nos han dado ningún buen resultado sí claro un pronóstico no es científico Fer solo es una mirada al futuro de una postura que tienes hoy que se exacerbó hacia ese punto no o sea un pronóstico es científico en el sentido que es matemático y las matemáticas son una ciencia pero en algo cultural no puedes pronosticar exacto eso voy no puedes reducir el comportamiento humano a unas matemáticas o aunque lo puedas hacer sabes que puede no cumplirse exacto yo puedo pronosticar que en el 2050 el 100% de la humanidad va a tener internet ¿no? por los datos de crecimiento que hoy veo digo ah mira esto va a pasar en el 2050 ahora no puedo pronosticar que en el 2050 todos vamos a ser parte del metaverso porque culturalmente hay una curva de adopción y ni siquiera sabemos si se va a llamar metaverso para ese momento ¿no? no y además en el ejemplo que pones del internet este ok imagínate que todos tienen pero hay una tribu o un lugar en el mundo que dice yo no me voy a conectar claro y entonces aunque esté disponible el internet hay gente que no lo va a querer usar por lo tanto el pronóstico del 100% de la población mantener internet falla a eso me refiero entonces bueno al final del día lo que voy con todo esto es por eso a mí la disciplina de los estudios de futuros me parece totalmente enriquecedora porque una persona que se dedica a esto y que cualquiera podríamos pensar en el futuro porque tenemos la habilidad de hacerlo cuando comienzas a pensar metódicamente en el futuro te das cuenta que pues nosotros no hacemos una labor de pronosticar hacemos una labor de prospectar y eso es analizar los posibles escenarios que un evento podría tener y evidentemente en el mejor de los casos crear un plan de anticipación para que si eso se ocurre de una manera u otra tú estés listo para poder surfearlo y enfrentarlo de nada sirve un estudio del futuro Fer si ese ser humano que está recibiendo ese camino de prospectiva no hace nada exacto o sea se va a quedar como en un en un wish de ay que bonitos deseos que padre entonces me quedo sentado hasta que ocurra no no porque entonces toma partido y diseña ese 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 preferible exacto ese futurible que estás tú pensando a eso voy y un pronóstico pareciera que nos exime de la agencia o de la acción es como ay pues ya va a pasar pues ya para que me esfuerzo me voy a morir y para que lo para que cuido el planeta exacto pero y cuando piensas sistematicamente en el futuro que eso es lo que hace al final del día la prospectiva en términos muy simplistas es pues te das cuenta que tú tienes la oportunidad de mover la aguja en ese en ese camino que pareciera que es inevitable tú tienes posibilidad de a través de tus acciones desde el presente modificar ese comportamiento o ese o esa ruta o ese choque que estás viendo ahora Kelly utilizó las herramientas mediáticas que tenía la revista Wired su influencia como escritor para provocar que esa aguja se moviera a lo que él estaba prospectando sí y no porque donde creo que falla y a eso es a lo que voy donde fue muy condescendiente con su propia idea y no lo juzgo ni lo culpo porque a veces eso nos pasa como humanos o sea te enamoras tanto de tu preferible que te aferras tanto a él que dices no pues así tiene que ser y te olvidas que al final del día el futuro es un bien común y que tú puedes poner mucho de tu parte pero que si no le das herramientas a las personas si no haces que también el ecosistema al menos inmediato apunte a ciertas cosas no te das cuenta de los problemas o los padecimientos de la gente ¿no? y tú vives en esta burbuja donde pues obviamente tu preferible otro futuro perdón tu futurible apuesta por una cosa pero pues no te das cuenta que eso no está hecho a prueba de lo que los demás están viviendo y que eso yo les he señalado es como pues como un poco el pareciera a la maldición del diseñador ¿no? que a veces pecamos de no ver lo que está pasando a nuestro alrededor lo que decíamos el podcast pasado la innovación está en la calle o sea tú no puedes diseñar cualquier cosa desde tu computadora tienes que salir a vivirlo ¿no? y creo que eso fue un poco lo que falló porque ahí es donde él no estaba pensando en los riesgos que había en las sociedades pues más vulnerables en todo sentido en las minorías bla 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 entonces al final del día eso es mi invitación y por eso quería contarles esta historia les voy a contar ahora el veredicto ya para ir cerrando sí ¿en qué terminó? ¿en qué terminó? ¿en qué terminó? este chismecito tecnológico bueno llegó el día porque no hay fecha que no se cumpla y entonces Patrick recuerden que era como este juez que quedó responsable de la apuesta pues ya dice a ver no soy un oráculo o sea no soy como que el evaluador de las apuestas del mundo solo soy yo y me voy a pegar a los términos más objetivos que puedo y entonces él dice yo estoy a ver si me preguntan mi juicio está con 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 este sale simpatizo con él porque yo sí creo que además por la fecha en la que él nació pues era como de esta idea de que si la tecnología pues afectó bastante a las personas pero dice hay un punto en el que no simpatizo con la idea de sale en que no se convirtió en un crítico mejor informado y lo único que hizo fue despreciar a la tecnología sin realmente tener un contacto con ella o intentar entenderla siquiera y eso es a lo que yo iba John a veces pecamos de eso como que decimos no yo estoy aquí bien montado en mi idea y ni siquiera te das la oportunidad de probar o de investigar o no sé de profundizar un poco más entonces Fer una idea que tengas en la línea del tiempo o una apuesta o un objetivo o una perspectiva debe tener la cualidad de poder transformarse cambiarse mejorarse a lo largo de la experiencia totalmente totalmente no o sea no se voy a poner un ejemplo muy burdo pero que es muy eficaz el Titanic o sea el güey que dijo esto no lo onda ni Dios ¿no? y es quedaste como estúpida hermana porque ve lo que pasó ¿no? y es porque te aferras tanto que al aferrarte te cierras a las posibilidades de what if de ¿qué pasa si nos hundimos? ah pues no estamos preparados para eso porque dijimos que no iba a pasar y esa era nuestra idea y nuestro futurible es que no pasara y pues no debiste haber pensado en otros cuatro escenarios que era ¿qué pasa si se hunde? ¿qué pasa si chocamos? ¿qué pasa si cae un tren o lo que sea? eso es algo que nos falta y que nos aferramos tanto a la idea que ya no la queremos cambiar de forma y que pensamos y que pensamos que cambiarla es malo ¿no? y es no al contrario no cambiarla es lo malo porque significa que no has aprendido nada durante el camino y no te diste la oportunidad de aprender y volver mucho más moldeable o flexible tu idea entonces tienes una postura defiendes la postura pero estás abierto a hacer correcciones en el camino lo cual es totalmente distinto al pensamiento que nosotros en Latinoamérica le decimos villamelón que se vamos de un camino de manera errática y luego a otro camino solo por conveniencia solo por oportunista solo porque era lo que en ese momento estaba pegando y no necesariamente por un ideal que estaba buscando en esa cosa que vio del futuro exacto no se trata de irnos con la corriente de ay metaversos ya voy a invertir en metaversos ay NFTs ahora NFTs ya no está de moda eso ahora es algo guasha guasha ahí voy a estar ahí no tú debes tener claro un objetivo y creo que el mejor ejemplo es Google Maps o sea cuando tú agarras Google Maps que es lo primero que tienes que saber a dónde vas a querer ir o sea si tú no sabes a dónde quieres llegar o sea eso Google Maps no te lo va a decir o al menos no ahora entonces tú escribes la dirección o escribes más o menos el lugar al que quieres llegar tienes una idea de a dónde quieres llegar eso es tu postura tu hipótesis la idea por la que estás peleando tu futurible tu objetivo tu meta el cómo llegas ahí no puedes aferrarte de ay no yo me quiero ir por la carretera fuerza y no me importa y si está cerrada y tengo que hacer 10 horas de fila ahí me voy a quedar no güey o sea lo que tienes que pensar al contrario es todas las posibilidades de ay mira hay cuatro caminos pero si me voy por este tengo que ir preparado para no sé traigo una botella de agua porque si me toca un congestionamiento pues me voy a morir de sed o voy a traer estas cosas o esta herramienta en el auto por si pasa esto o sea es esta anticipación más que prevención de las cosas que pueden ocurrir en diferentes escenarios y no aferrarte a un solo camino y decir a mí no me diga nada yo me voy por este camino y no me importa y es como que la gente te dice oye güey yo ya recorrí ahí y no está tan padre y es tú no me importa ¿no? y te sigues entonces creo que es eso yo creo que ese es un gran ejemplo el no cerrarte a todas las posibilidades y a todo este espectro del que hemos estado hablando en muchos episodios pero bueno ya no me quiero clavar más les voy a contar cuál fue como la forma en la que evaluó porque creo que eso también fue interesante Patrick lo hizo a manera como de rounds como si esto fuera una pelea de box entonces lo que hizo fue en diciembre de ese 2020 comenzó a redactar su decisión y fue muy cauteloso o sea no tenía intención de ser ni totalmente optimista ni pesimista él fue lo más objetivo posible entonces él construyó la resolución sobre tres condiciones claras y en cada una fue dando un veredicto por separado justo como en el combate de box que van diciendo a ver ¿quién gana este round? así primer round colapso económico Sale había predicho rotundamente que el dólar y otras monedas aceptadas no tendrían valor en 2020 entonces lo que hizo Patrick fue decir pues basarse en el Dow Jones y ver que en realidad seguía valiendo el dólar y todavía las criptomonedas y las otras monedas no eran tan potentes aunque sí eran fuertes pero no tan dominantes entonces decía pues aquí el veredicto esta ronda va para Kelly porque no se cumplió el dólar sigue vigente sigue vivo ha tenido problemas ha tenido pero sigue vivo y no se murió como había dicho rotundamente este sale ¿vale? entonces esta ronda fue para Kelly segundo round desastre ambiental global en esta parte lo que hizo Kelly recuerden que él era el optimista trató de argumentar que a pesar del empeoramiento del cambio climático las personas seguían viviendo sus vidas más o menos como de costumbre y que y que bueno sí había incendios inundaciones pero pues que no no era lo suficientemente extremo ¿no? y ahí fue cuando Patrick dijo no güey esto va para el sale o sea no podemos negar que se está incendiando la tierra que están casquetes polares derritiéndose que hemos tenido la peor temporada de huracanes y de las temperaturas más altas o sea güey que más extremo quieres que pase ¿no? entonces este round se fue para sale siguiente round la guerra entre ricos y pobres en el libro de sale él cita muchas estadísticas devastadoras sobre la desigualdad de ingresos el tejido social totalmente desquebrajado y seguramente pensando en la pandemia pues esto hubiera sido peor pero bueno todavía no existía eso entonces al hacer esta investigación pues hicieron una evaluación en el desarrollo económico de China India etcétera otros países y como hoy Estados Unidos o en ese momento pues había pasado todo esto de movimiento de los trumpistas o de la gente que sigue a trump con las armas todo esto que hubo la toma etcétera ¿no? entonces pues esto daba una ventaja para sale y pues hasta ahí iban 2-1 ¿no? entonces así fueron ronda por ronda hasta que parecía que había como un empate pero ya al hacer la evaluación final Patrick se apegó al lenguaje ya como había estaba muy cerrado el digamos que round por round uno iba para sale otro para aquel y así sucesivamente dijo no pues como lo desempato y se apegó estrictamente al lenguaje y ahí en el lenguaje como este sale había sido muy tajante diciendo de manera muy fatídica los desastres etcétera pues entonces solo por eso le dio la como que el veredicto a favor de Kelly el 31 de diciembre del 2020 Patrick declara a Kelly ganador en un correo electrónico a los apostadores y pues ya está pero puso una cosa esto veredicto no es motivo de celebración para nadie y creo que eso fue bastante genial o sea para mí sí es cierto o sea no es que alguien ganó ni el mundo ganó nadie ganamos pasaron muchas cosas malas así como pasaron muchas cosas buenas y no era como que no es como que ay bravo por Kelly no fue como esto no es una celebración para nadie entonces le llegan los correos bueno este correo a ambas personas y pues sale responde como yo no voy a pagar yo no voy a pagar la apuesta no me parece la forma en la que hiciste la evaluación yo no voy a aceptar que perdí y pues Kelly le dijo wey tú apostaste mil pesos donde quedó mil dólares perdón donde quedó tu palabra no y este dice ni siquiera quiero que me des el dinero a mí quiero que lo deposites a tal cuenta de una de una organización sin fines de lucro y dice y él dijo yo no perdí la apuesta asumo que el veredicto que hizo Patrick pero lo rechazo o sea no lo acepto no puedo aceptar que perdí la clara trayectoria de los desastres muestra que el mundo está mucho más cerca de mi predicción que la tuya así que claramente no se puede decir que tú ganaste bueno entonces después Kelly pues ya esto ya se convirtió en como en un chisme porque ya Kelly dijo ay ven ven como este hombre pues no es hombre porque no cumple su palabra no es un caballero y solo puede ser clasificado como un canalla así tal cual lo puso ¿no? y bueno ya unas semanas después yo creo que Sale reflexionó y dijo pues sí yo ya aposté pues ni modo mi palabra y dijo caballeros aunque todavía creo que el colapso está ocurriendo justo ante nosotros en este momento y será evidente en uno o dos años más estoy dispuesto a admitir que un año después de hecho no ha ocurrido con el descaro que yo esperaba y hay algunos idiotas que creen que la tecnología nos salvará así que le pediré a Kevin que a nombre de su organización favorita me diga dónde tengo que enviar en cheque que no va a ser de mil dólares sino de dos mil y se enviará al instante saludos y ahí acabó esta historia al final del día Kelly le dijo que lo depositara la cuenta de Long Now Foundation lo cual es como que el máximo cinismo de esta apuesta porque pues obviamente el Long Now pues Sale no cree nada de eso pero bueno lo tuvo que hacer y ahí terminó el dinero Long Now Foundation es una organización que Kelly es parte de ella que la verdad publican muy buenos contenidos sobre el futuro y pues ya está ahí acabó la apuesta John y creo que las enseñanzas desde mi perspectiva que esta historia nos deja pues es justo no caer en estos absolutismos absurdos de aferrarnos a las ideas sino estar abierto y estar atento sobre todo más que abierto yo creo que aquí la primera palabra es estar atentos a las señales a dónde nos van diciendo qué es lo que nos están hablando qué es lo que nos están diciendo las señales porque a veces actuamos ante las señales de manera negacionista es como no, 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 no y ahí te quedas como en error 404 y no eres capaz de ver lo que está frente a tus ojos pero ahora tú tienes más o menos la misma edad de Kelly de aquel entonces cuando hizo la apuesta con la ventaja de que tú ya viste pasar una ola completa entre hype y adopción cultural del internet vale la pena seguir apostando por el futuro yo soy optimista de cara al futuro totalmente tú eres Kelly yo soy Kelly pero soy optimista cautelosa no me dejo enamorar o embacar por decir ay no la tecnología mira qué hermosa no la tecnología se tiene que decir ha traído un montón de problemas y ha agudizado otros tantos sin embargo mientras eso está ocurriendo siempre hay un grupo de personas que puede ser 1% 2% en el mejor de los casos que está buscando cómo contrarrestar y lo maravilloso de eso es que ese grupo que parece pequeño en comparación con el otro 99% siempre siempre logra mover la aguja y en eso es en lo que creo en las personas que ganan en el último minuto que rompen el algoritmo que se atreven a ir en contra aún con todo el escenario que dices cómo se atrevió si esto iba a pasar y lo hacen y eso es lo que a mí me da esperanza creo en ese porcentaje ese 1% logra equilibrar la balanza la balanza todo el tiempo todo el tiempo y yo espero evidentemente que cada día seamos más y por eso hago este tipo de ejercicios ojo no nada más se trata de ay soy bien optimista aquí sentada en mi computadora por supuesto que hago lo que yo creo posible lo que está en mis manos y sobre todo si hay algo de lo que sí puedo jactarme es que estoy abierta no estoy dando por sentado nada siempre estoy abierta a las posibilidades a las contradicciones porque es justo ahí donde se mueven los cambios en esas zonas como que están en el fringe o en los alrededores que nadie pela en estos que decimos ay eso qué para mí eso es lo más interesante lo que está emergiendo y lo que está comenzando a visualizarse y que apenas se asoma creo en eso y ahí es donde hago mi apuesta estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black John y para cerrar con un broche de oro todo lo que hemos hablado el día de hoy en este podcast quiero cerrar con una idea una nueva propuesta y digo nueva porque apenas la vamos a hablar no porque tenga poco tiempo de haber existido esto es una publicación de 2018 de Harvard Business Review y lo rescaté porque tengo un montón de cosas que he estado sacando ya sea a través del newsletter que comencé o a través de las Credit Talks y bueno ¿de qué se trata esto? algo en lo que yo he estado muy en contra de John y ahí sí coincidimos tú y yo es en el tema del brainstorming o sea la verdad es que todo este tema de lluvia de ideas a veces no funciona para nada no nos lleva a ningún lado a veces o casi siempre porque por lo regular ganan las ideas más populares que no necesariamente son las más buenas o porque lo dijo fulanito o lo dijo el jefe hay muchos sesgos en esa metodología digo que en todas las hay pero creo que en esta mucho más está descontrolada el valor de una idea totalmente pero esta propuesta de la cual habla este artículo me pareció totalmente interesante y ahí me encanta y ahí es donde quiero apostar quien hizo esto o quien propone esta idea es Hal Gregorsen que es autor de un libro que se llama las preguntas son la respuesta y me encanta me encanta me encanta me encanta porque yo estoy convencida de eso las preguntas son la respuesta lo que pasa es que siempre en diseño y en todo decimos hay que buscar la mejor respuesta pero no hacemos buenas preguntas por lo tanto no importa si la respuesta es lo mejor posible si no haces una buena pregunta tu respuesta siempre va a ser mala no importa eso es una es una cosa que yo he aprendido en el mundo profesional por lo tanto él propone que en lugar de comenzar a hacer una lluvia de ideas de ideas per se más nos vale primero y es rápidamente les cuento como su método y es tienes a un grupo de personas ok check lo que tienes que hacer primero es describir bien el problema y para quien no sepa hacer esto nosotros hemos hecho un video cuando hacía esta caja de herramientas que seguro voy a retomar en algún momento sobre cómo definir un problema y es a través de cinco preguntas muy sencillas entonces parte es del inicio de definir muy bien tu problema ok check le damos palomito y ahora en lugar de decir ok qué ideas tienen para resolver este problema aquí es donde viene el cambio de rumbo porque lo que propone el autor es no en lugar de soltar ideas que la gente suelte preguntas que la gente haga cuestionamientos y que intente cuestionar lo más que pueda y desafiar con sus preguntas el problema entonces es cuando dice das 15 minutos o el tiempo que tú consideres cuatro minutos cinco diez lo que sea dependiendo de la cantidad de personas que haya y les dices a preguntar todo a cuestionar el problema y cuando termina el tiempo estudias las preguntas generadas buscando aquellas que son más desafiantes y que sobre todo desafían las suposiciones originales del problema que por lo tanto te van a brindar nuevos ángulos y cuando te comprometes a resolver una de esas preguntas entonces vas a tener realmente un nuevo camino hacia ideas de soluciones inesperadas claro esto funciona mucho si sabes estudiaste viviste analizaste eres parte tal vez del problema porque alguien que solo ve el problema con superficialidad sus preguntas van a ser superficiales pero sabes que aquí no coincido mucho contigo John porque lo bueno de esto es que somos muy buenos criticando y ahí es donde yo si considero que cuando le cambias la mentalidad a las personas no me des una idea hazme una pregunta la más matadora que quieras tu sistema creativo se activa de otra forma cuando tú le preguntas a la gente ay dame una idea de cómo vestirme contra qué es lo malo que tiene la forma en la que me visto cambia totalmente la retroalimentación de las personas estén viviendo o no el problema y eso es lo enriquecedor ya luego viene el proceso de depuración del que está dirigiendo esta investigación o este ejercicio que ahí es yo creo que esa es la persona que debe tener todo el contexto para poder discriminar o seleccionar las mejores preguntas pero yo sí lo veo como un gran ejercicio y de todas maneras pues inténtenlo si lo intentan cuéntenos cómo les va y nosotros también lo vamos a intentar para ver cómo nos va pero de entrada me parece un gran ejercicio y un cambio de mentalidad muy interesante ya no sería brainstorming sería como question storming algo así sí y al final lo que haces es como tú dices todas las preguntas seleccionar la correcta y escoges un camino o un un quest un reto que quieras responder sí totalmente la seleccionas y ahí es donde vas a encontrar seguramente cosas que no habías visto en el problema original o que ni siquiera te habían pasado por la mente porque no las cuestionabas yo sí creo que cuestionar es una nueva forma de generar ideas y hacer el proceso al revés o de una manera totalmente distinta como lo hacemos usualmente creo que sí puede cambiar la configuración de cómo brindamos nuevas soluciones estás procesando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black pues ya está se nos fue rapidísimo el tiempo como cada episodio llegamos al final no sin antes mencionar y agradecer primero agradecer a las personas que han dejado sus estrellitas en Spotify o a quienes ya se suscribieron en Apple o en todas las plataformas que hay por favor no olviden dejar ahí su review cualquier cosa que nos quieran decir eso por un lado por el otro lado vamos a comenzar y ustedes ya lo saben el próximo 15 de febrero nuestros dos cursos más importantes hasta ahora en Black School que es el Creativity and Innovation Leadership y el Customer Experience Innovation que van a estar buenísimos así que pues ya se están gracias a los que ya se inscribieron y a los que no todavía están a tiempo y recuerden que los que pertenecen a la Black Creative Intelligence tienen 25% de descuento en todos nuestros cursos entonces es un buen momento para inscribirse si no lo han hecho y si quieren tomar cualquiera de estos dos cursos y por supuesto no olviden que estoy iniciando este proyecto personal que se llama Traficante de Ideas suscríbanse a mi newsletter porque ahí les comparto un montón de cosas súper curiosas que espero detonen en ustedes nuevas ideas Fer y también te entrevistaron en un podcast en esta semana esta semana es cierto me entrevistaron échalo a emprender la verdad es que es un gran ejercicio es un proyecto que apenas va comenzando no tiene mucho es de dos mujeres lo cual es extraordinario de Alexa y Elena las dos extraordinarias en esta conversación así que les invito a que lo escuchen está también ahí en Spotify y en las plataformas de podcast échalo a emprender se llama y ahí pues pueden escucharme a mí y a todos los invitados que han estado también estuvimos en Talentland entonces si quieren ver la conversación que tuvimos y la que va a salir en Talentland no se pierdan en el Facebook de Talentland sobre todo en la parte de Creativeland ahí es donde está ocurriendo estos contenidos y John cuéntanos entonces en esta crisis en qué va plataforma bitácora en qué va a terminar no nos tengas en este suspenso bitácora se va a convertir en lo que plataforma originalmente iba a ser eso ya quedó claro y plataforma se va a quedar como un espacio de experimentación sonora así tal cual de cosas audios experimentación arte sonoro que va a estar siendo expuesto a través de ese lugar esto fue todo por los Crave Talks Podcast gracias por estar en esta línea del tiempo y nos vemos Fer en el futuro bye escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black un podcast de Black Creative Intelligence presentado por BlackBot BlackSchool y BlackBull nos vemos en el futuro Black Creative Intelligence presenta chat o página o tú no o no o Gracias. 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 Gracias.